Pepe Morfín, ¿qué dices, Pillo? Oye, hombre, qué gustazo me da verte. Ya con unos kilos de más, pero... Sí, mira, muchos kilos de más. Pero hay cualquiera que se me empiezan a bajar, vas a ver. Oye, ¿cómo estás, Pillo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. El mentado Pillo, aquí te dicen Pillo. Sí, 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 aquí me dicen en mi tierra, me dicen Pillo. Pues gracias a Dios, aquí seguimos todavía chambeando, haciéndole, como decimos, ladrándole al sope. Sí. Ahí también seguimos trabajando en la música. Y me da un chingo de gusto, le digo, me da un chingo de gusto. Sí, pues uno, para los rosales, ¿eh? Ah, aquí puedes decir lo que quieras. No, le digo, me da un chingo de gusto. Platicaba con mi compadre que... Que todos son las personas que pocas veces... Pocas veces, este... O sea, que quiero decir que todo el tiempo estábamos conviviendo cuando nos encontrábamos. Ah, sí, 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 sí. Y la verdad tenía muchísimo, lo comentaba esta camarada. A todo lo que... Veintitantos años sin verte, carajo. Nomás nos veíamos por la pura... Por el país. Por el país. Y la verdad, la verdad, me da un placer enorme que estés haciendo este... Esa entrevista, sí. Y gracias por venir hasta por acá. Te ahorita le molesto y me está por acá. Estamos aquí en Michoacán, se llama... Se llama Boca de Pisa. Boca de Pisa. Y son unas cabañitas bonitas acá. Estamos en las cabañas... ¿Cómo se llama las cabañas? Boca de Pisa Resort. Ahí está. Para que los busquen ahí. Cabañas, Boca de Pisa Resort. Los busquen en internet. Sí, creo. Y están unas cabañas bien bonitas. Están bonitas, sí. Aquí es la laguna y aquí está el mar. Sí. ¿A qué? Sí, en neto está el mar. Sí, como a... ¿De qué lado de la laguna? Oye, es Michoacán, pero... Pero pues Colima aquí está a dos minutos. Sí. Es Michoacán, casi la pura entradita de Michoacán. De Colima para acá. La pura entradita. Y la verdad, la gente es bien... Es bien... Bien amable, bien... Amigable. Bien amigable. Y se van a encontrar con unas vacaciones bonitas acá por estos lados. Ahorita nos vamos a echar un pescadito que nos están preparando. A ver qué tal. Qué bárbaro, no. Mi compadre es bueno, pues. Se sabe todo eso. Oye, entonces, para entrar en materia, yo recuerdo que más o menos entraste a cantar con la banda Machos en 1993, más o menos por ese año. Sí, fue... Llegué con ellos en el 93. Sí. 93, en octubre del 93. ¿Octubre del 93? Sí, me empecé a subir al escenario por ahí como... Sí, como con octubre. Pero le hacía al güey, no cantaba en ese tiempo todavía. Nomás me había dado como un cencerro. Ah, era la competencia. Era la competencia, mío. Hasta me compré un... Me compré un de este... Un tecladito MIDI. Un MIDI disparador, pues. Me lo compré. Y ni siquiera, mucha gente ni sabía, ni siquiera estaba conectado, fíjate. De verdad, güey. Engañaba toda la gente, mío. Sí, ni siquiera estaba conectado. El puro cable me lo ponía acá atrás. ¿En la bolsa? ¿Como cartera? Sí, como cartera. Sí, nadie sabía eso. Es que en realidad yo estaba... Yo venía a cantar. Yo no venía a tocar percusión, no. Yo venía a cantar. Pero estaba... Estaba Raúl Ortega. Sí, él estaba ahí. ¿Era el cantante? Era el cantante en ese tiempo. Y ya traía el éxito, ¿no? Sí, no, qué bárbaro. Ellos le estaban yendo bastante bien. Muy bien, muy bien le estaban yendo. Pues yo me dieron la oportunidad de llegar ahí con ellos y les agradezco hasta la fecha. Hasta la fecha les agradezco porque me dieron la oportunidad de salir en este medio que es la música. Sí. Y que lo que me gusta, me encanta la música, me gusta mi trabajo y lo disfruto. Sí, tú tú has visto todos los eventos. Arriba el escenario me siento como un pez en el agua, dicen mis compas, la verdad, me siento bien contento. Y gracias a Dios que me dio este trabajo. Los muchachos les agradezco a la banda. Me dieron la oportunidad y aquí seguimos. En 1993 entonces entraste y pues como estaba Raúl, el compador estaba muy fuerte, la idea era cantar también. La idea era que los dos cantáramos. En aquel entonces nomás se usaba, las bandas traían un solo cantante, no es como ahora que traen 4 o 5. Antes uno se la arrancaba. Y ese solo, de un orgullo cualquiera, digo no, no digo por él, digo todos los cantantes que estaban en el tiempo de las bandas, todos ellos, el que estaba ahí era muy celoso y yo, yo nomás, y siempre así pasaba con toda la banda, no nomás celo, con todos lados. Y era válido. Entonces la banda había arrancado 3, 4 años atrás y fueron muy famosos rápido. Sí, fueron rápidos, se podían en primeros lugares. Te venía comentando hace rato acá afuera, te digo que me tocó ver en California, en una radio que tenían por ahí ellos, en California estaba una radio, se llama La X, me acuerdo. Tenían programado todo el disco de la banda, todo el disco, en aquel tipo eran cassettes. Sí, exacto. Todo el cassette estaba programado, una canción de la banda, 3 canciones de otros artistas y otra canción de la banda, otros artistas, así. Sí. Pero todo el disco estaba programado, cosa que no se ve. Ahora en la actualidad. En la actualidad. No, ahora en la actualidad. Casi nadie, bueno de hecho yo nunca he visto eso. Entonces, tú entraste con qué intención de... Me trajeron. ¿Iban a sacar a Raúl o qué? No, 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 no. Era la intención de que trabajáramos juntos y ayudáramos. Juntos, juntos. Unas canciones uno y otras otro. Sí, al último nomás que no sé qué problema hubo, que él ya no quiso estar en la agrupación. Ya no quiso estar en la agrupación, pues me quedé yo con el paquete. ¿Él sale en qué año? En el 94, en marzo del 94. O sea, meses después que tú entraste... Sí, como... O sea, yo... Me acuerdo bien que fue porque fue como para Semana Santa. Me acuerdo que fuimos a un evento, pues nos volaron de Guadalajara a Torreón. Sí. Fuimos a un evento de Guadalajara, de Adigo a Torreón. Y él, no sé qué problema estuvo y no fue. Sí. Y me tocó chingármela yo. Yo me la chingué esa noche, ese día en Torreón, Coahuila. Y la gente respondió bastante bien. Vamos, ya te sabías el rey. Sí, ya me la sabía todas. Ya te sabías las canciones que tú no habías grabado. Un indio quiere llorar. No, nunca grabé esas yo. No, pero ya te la sabías. Sí, ya me la sabía todas. Ya te la sabías. Es que ya de media atrás ya estaba... Ya me subí al escenario y pues obviamente estás arriba, estás captando todo. Sí. Pero sí, del marzo del 94 fue cuando me quedé. Entonces en el 94 graban tu primer disco. Sí, casi a finales del 94. El disco salió en el 95. Exacto, a finales del 94 graban tu primer disco. ¿Y todo lo grabaste tú? Sí, fue el disco Mi Chica Ideal. Así. Viene Mi Chica Ideal, viene ella, viene... Se lo dejo a Dios, te lo dejo a ti. Algo así, usted. Un tema secretario platicando, un tema de Pancho Barraza, que se llama usted. Sí. Y venía uno de Lupe Esparza, que se llamaba... ¿Qué te costaba decírmelo? Sí. Que por cierto, también tengo una nota luego, te lo platico bien. Sí. Con el señor este, de Esparza, algo que me pasó. Y venían, pues, 12 temas. Como ya no estaba él, me tocó grabar todos los temas a mí. Sí. Sí, y fue una responsabilidad grande, pero tuve que salir. Yo estaba bien chavalillo y ahí la banda tenía... Tenía 19 años. ¿19 años? 19 años tenía yo, ¿verdad? Sí, no tengo 20. ¿Casi tenían los mismos kilos que los años? Sí, yo... ¡Chavales! ¿Estábamos flacos? ¿Estábamos flacos? ¿Dale? ¿Cómo dicen acá, vale? Sí, tú sigues flaco tú, güey. No, pero panzón. Panzón así, como pera, nomás. Salud. No te pongas nervioso, pues, dale. No te pongas nervioso, pues, dale. No, no, no. Oye, todavía no entramos a lo importante. Ah, no, no, no. Dime, dime. ¿Qué hacemos? Oye, entonces Te aventaste ahí la primera etapa Con la banda machos Porque sales que hay ahí Como por el 2000 Sí, fueron siete años que estuve con ellos Casi en derecha, seis, siete años Más o menos grabaste siete discos Seis, seis discos Seis o siete algo así E hicimos un track de una película De una película de Hollywood De la película My Family Hicimos el track, me tocó cantar la canción Se llamaba la canción Zapa Mambo Y con ese tema nos metimos A lo que es la industria del cine Sí, nos invitaron Fue una pequeña participación Pero al final de cuentas ahí estuvimos Es que la banda machos era Famosa por su música Por su caracterización del vestuario Las gabardinas Los sombreros Sí, fíjate que hasta la fecha Hasta la fecha la gente Se le hace algo A lo mejor A lo mejor voy a pegar De ¿Cómo se dice ese presumido? Pero Si le hace como impactante Ver las gabardinas Ver todo eso Sí, las botas La gente se queda viendo con eso Con el disfraz Dicen muchos Sí Oye, y entonces Pues por ahí a principios del 94 Sale este Vale Como dicen aquí El Vale Ya anda hablando del Vale Yo también Ya anda hablando yo de Vale Ya anda hablando como Vale Oye Entonces ¿Tú te sientes un poquito Responsable De que le hayas ejercido Un poco de presión A Raúl No Para que saliera él No, no, no Yo no Nunca me sentí Que hubiera salido por mi culpa No, no, no Nada Yo no sé qué problema estuvieron Que soy ajeno a eso No sé qué problema estuvieron por ahí Con ellos Con la banda Con los dueños Con los dueños Los que eran dueños Yo no era dueño Yo después me hicieron socio también a mí ¿En serio? Sí, porque Porque después de eso Después me quedé yo como cantante En la persona que nos movía El apoderado Nos separamos de con él Se llevó todo su equipo y todo Y empezamos a comprar equipo de nuevo En el tiempo Cuando compramos Fue cuando me hicieron socio A mí también Ok Ahí te metieron como Tú no te sientes culpable De que no Entonces No, no, no Para nada Nunca tuviste en ese entonces ¿Por qué sí hay que decirle Los cantantes Los cantantes Sí son son los fanes Sí Incluyéndote también a ti Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dile como Jera Dile como Jera Sí, sí Pero Dile Saludo a Jera A mi compa Jera Franco Es que estamos echando Es que hay una historia Que me contó Jera Échatela 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 Sí, échatela 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 Es que doy cuenta Que estamos platicando con Jera A mi compadre Jera Que era Franco Ya ves Ya me di charachero carajo Sí Y yo traía la muleta Cuando nos accidentamos Tornamos a una muleta Andaba con muleta En toda la raza Le empezaba a dar carrilla Le decía Le exagera Dice Morphine Que se le fue Hace unas carreras Sí Y me dijo Y me dijo que era Y me dijo Mira Pepe Con todo respeto Lo bueno que me dijo Con todo respeto oye entonces tantas historias que podemos contar pero bueno esto es tú 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 a ti no te tocó coincidir o convivir compartir el escenario con raúl ortega como cantante en un poquito de su tiempo como cantante ya no haya no ya no más las que estoy en el lado y como que algo ahí hay las segundas o que sea coros en un segundo no era segundero será el gordo rubén y agustín siguen hasta la fecha siguen ellos ahí son los segunderos y eran muy celosos y como es que como cantantes también hay un segundo muy celoso no querían que nadie echar a segundos más que ellos y yo buscaba coritos pero raúl no te echaba así como que porque él sabía que ibas a cantar si al final de cuentas ibas como si de hecho si de hecho si este sí sí sabían pues después después explicó que iba a cantar en octubre neto el cago con él no lo suyo y pues yo haciendo mi lucha sí que mucha gente los medios una vez nos tocó estar en monterrey por cierto las últimas veces nos tocó estar en monterrey en la expo guadalupe estuvo un pinche llenazo cabrón y demás estaban todos admirados ya ves que los regios ya ves que la música regia son muy celosos y si si la música de los no claro los regiadores de otros lados haga de cuenta como si fuera otro país exactamente y no dejan entrar la música no entraba la música de banda no llegamos nosotros y metimos la expo guadalupe se puso hasta la madre bien llena entonces éste pues ahí estuve que fueron pocas veces que estemos juntos ahí pero no cantando tocando percusión a los machos resulta que él sale por cosas ajenas a tu vida y ya te quedaste tú como cantante y grabaste pues hiciste muchos éxitos cuáles son los éxitos más importantes que tú grabaste con la machos hice historias sin fin historias chiquita bonito es una historia sin fin sin punto final porque te quiero morir amor por amor chiquita bonita capa y espada me llamo raquel ella mi chica ideal se lo dejo a dios te lo debo a ti y el que se llama tu otro dios una rancherita buena hicimos un no se me llega a la mente muchísimos pero hicimos bastantes estoy como cuando como cuando como cuando te subas a cantar una canción y dices pues cuál canto a la hora de la noche si tú no sabes ni cuál de tantos por cierto invitamos a toda la gente que vaya al canal de youtube se llama planta baja producciones ahí está el musical que elaboramos con guitarra cantamos sus éxitos en versión por diferente acústica este digamos con guitarra también hicimos esa parte para revivir todos éxitos que ya las pueden también escuchar en la spotify y esas canciones con mi compa pepe morfín y su compa charlie abrigo hicimos también esa parte no la pasamos también muy muy bonita siempre entonces hiciste mucho éxito hiciste también dinero te tocó hacer dinero para pues algo pero ya me lo chingue si fuiste por lo menos por lo menos para vivir bien estuvo un buen rato si le compreses de su casa a mi mamá a mis papás este le hizo casa a mis hijas y a un partenista por ahí ya con lo que está lo que lo que hemos pasado ya hemos vendido otros terrenos sí sí pero sí sí no nos fue tan mal sí sí es preparamos feria para que le hacemos el güey sí sí es preparado feria a lo palo mes o sí porque de repente uno ya ves cómo se loca una vez que como cuando no tienes feria y de dónde de repente tienes y 33 por ejemplo de 10 mil pesos aquí tengo de 1000 5000 de chelas y 5 mil de pericos la madre cada periódico y muchos voy a decir los dos yo no más desea así no me decía pero no me tiene nada exacto tranquilo oye entonces pues ya saliste de siete años después de la banda por qué motivos cuál es la intención si fíjate de quisimos hacer esto quisimos hacerlo porque ya en la banda ya éramos amigos tú lo sabes de esto que tiene que ser cordialidad tiene que ser amigable todas las personas que están inmiscuidas en una agrupación primero que nada tienen que ser amigos somos amigos un grupo de amigos hacemos música y ganamos dinero y en esto la banda ya no ya no éramos amigos ya todo el tiempo nomás estamos esperando a ver quién la cagaba poquito para la multa, orle, multa cabrón y nos reíamos éramos, ellos lo saben tenían multa, nos cobrábamos 100 dólares por cada llegada tarde o algo una falta y no nomás era de que le cobraba sino que todavía se burlábamos ya éramos que ya no éramos amigos ya nomás éramos unos cabrón que estábamos esperando a ver a que nos equivocaba aquel cabrón para chingarlo y por la carrilla y por eso yo ya no, ya no, ya no te sentías a gusto ya no te sentías a gusto entonces optamos por salirnos, fue Bernardo, Huichu y yo hicimos la BM3 hicimos la banda BM3 Bernardo, Huichu y yo ¿pero estaban conscientes que iba a ser difícil o había algún ofrecimiento? no, si sabíamos, si sabíamos que, fácil pues tú sabes que no es nada, fácil no es nada, pero sabíamos que iba a estar difícil pero, pero también estábamos, estábamos conscientes de que, de que nosotros teníamos la capacidad de hacerlo si, porque la persona que se vino conmigo, Bernardo Lomelí, le mando un saludo, el negro, yo le hice el perrito cabrón y el perrito le hicimos si, este wey hacía las, hizo los arreglos, todos los temas que escuchas con banda machos si, quienes fueron hechos, el fue, el es el realista ok, ellos no me dejan mentir, ellos saben, si Bernardo hizo los arreglos, la banda le ayudaba y hacía su parte, pero el fue el que hizo los arreglos era el arreglista pues, si era el arreglista era el arreglista, y wey ha hecho el que le ayudaba, Mauricio, entonces nos fuimos los tres para hacer eso pero, no contábamos que la disquera, nos iba a congelar, por un año, dos años la disquera, estaba macho exactamente, en aquel tiempo era, ¿MSM no? era MSM, pero después la vendieron y se hicieron Warner si, Warner Music y entonces y tu estabas firmado con esa disquera tu personalmente pusiste estamos firmados por un grupo pero no sabes, no sabes hay ciertas cosas que ni siquiera por eso es bueno leer y nosotros no sabíamos ni que donde queríamos firmar ni nada pero si sabíamos que estábamos como grupo adentro de la empresa que no podíamos así abrirnos por otro lado entonces eso lo supimos ya cuando estamos afuera entonces el persona el señor de la disquera no nos dejó salir, nos congeló dos años y ahí fue el proyecto no estaba caliente la cosa y ahí se quedó después ¿tuviste cuantos años así como del 2000 al qué? hasta el 2004, 2005 ahí medio sin hacer nada que trabajamos poquitos y con la esperanza con la esperanza de que llegara alguien una varita mágica y nos pusieron pero no pasaba nada llegó el 2005 y no pasaba nada no pasaba nada y todo pasó otra cosa y bueno vamos vamos a regresarnos porque convivimos pues como en el 93,94 allá en el monte de california en el ramada en el ramada en el hotel ramada los temerarios este y la banda macho oye que autobús era un mercedes era un volvo volvo nuevecita ¿cuánto nos había costado ese? un viallo no me acuerdo no me acuerdo pero compramos nuevecitos ese camino lo compramos yo me acuerdo que ahí llegó sí fue la primera gira que llevamos hace 95 creo que fue 95 sí que fue la vez que estuvimos en el estadio del coliseo de los ángeles sí, exactamente así es ahora se llenan de aire los grupos que llenan si nosotros no los llenábamos sí ¿te acuerdas? sí, me acuerdo bien bueno, el 95 ¿hices tú? sí, fue 95 o 95 es algo así más o menos por esos años el coliseo estaba hasta la chingada perdona la parada el coliseo de los ángeles el que está ahí el que todo el mundo conoce estaba temerarios banda machos creo que había otros tres bandas más no recuerdo su nombre sí pero estaba hasta la madre sí y nos tocó ahí y luego después nos fuimos a San José y cerramos en Noclan exacto ahí fue donde pasó que que un gordito nos corrió eso sí, sí, sí pero eso ahorita platicamos esa anécdota ahí en el ramado del monte de California no, eso era un lunes o un martes no, ahí en el monte en el ramado del monte fue cuando jugamos fútbol fútbol y nos llevaron una así una llena de cerveza sí con temerarios no se me acuerdo estaba primavera no me acuerdo sí, también primavera andaba ahí entonces que todavía no eran famosos no, no, no se juntaban con nosotros Rolando este todos los muchachos se juntaban ahí hacían bola pero no eran famosos todavía no figuraban todavía no eran famosos entonces este pues ahí hacemos la bola y sucedió esto que te digo eso fue en el cierre en el último el último evento fue en Oakland te acuerdas que el hotel estaba y en la convención estaba a un ladito del hotel o sea, no tienes que salir del hotel que sí, claro totalmente ah, pues de ahí del evento Gustavo Gustavo Ángel me dice tú y Gustavo me platicaron me comentaron oye dice pues para celebrar el el fin de la gira nos llevamos unos trajitos seguros y quedamos pues se juntaron en la habitación mía en la habitación sí y un compañero para ir pero no ese no vale mal no, no, no es que el este es un amigo el gordo Rubén dijo el trompetero el trompetero de la machos sí el trompetero el segundo el trompetero buen amigo por cierto el cabrón nos dijo no, no, no faltaba más vamos a habitación y como lo conocíamos nosotros ya lo conocíamos como era de cuando se ponía de pedo empezaba ya pues ese día pues nos fuimos le hicimos caso al gordo nos fuimos a su habitación sí y empezamos la fiesta y todo pura puro chistes y puro echando relajos chistes y bromas no, no, no ni siquiera estamos cantando nada más así sí, sí, sí sí, sí sí, sí que caen que se caen hasta que quién sabe mi compadre Pepe creo que le acordó al gordo le acordó de que estamos en su habitación porque el gordo no se callaba hable y hable le decía wey, ya déjanos hablar tú no más quieres hablar no porque estamos en tu habitación le dijo y el gordo se acordó le acordó que ah cabrón estamos en la habitación pues sí últimamente estamos en la habitación ¿sabes qué? vámonos a chingar a su madre nos corrió nos corrió nos corrió pero ya nos habíamos advertido sí, ya se había dicho ya nos había dicho es probable que los corran me da un chingo de grisa compadre que me da un chingo de grisa que ellos que los temerarios todo risa y risa todo en vez de agüitarse enojarse porque él nos corrió y esto voy a ir y decir no mamá nos corrió Rubén nos corrió nos corrió nos corrió un saludo del compa Rubén un saludo buen camarada nos corrió pero no hay pedo no hay pedo nos corrió pero no hay pedo así gordo no no y la verdad que eran 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 veas que se disfrutaban eran veas que se disfrutaban porque después de después de una gira ya ves chingando un trajito echando un trajito descansar un rato nos lo merecíamos pues porque hemos trabajado todos los fines de semana y la verdad estaba muy bonito esa convivencia me gustaba mucho eso pero te digo ya después después de cierto tiempo como que se hizo monótono con los amigos con los compañeros ya no hablo los golpes con ustedes entre nosotros se hizo monótono la convivencia entre todos y ya no ya no éramos amigos ya éramos pero si hubo un tiempo que se les llevaban bien sí 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 un tiempo cuando empezó a haber cuando había muchas ganas sí cuando yo empecé cuando yo estoy con ellos convivíamos y cotorreamos e incluso hacia alguien alguien de ahí del pueblo hacia una fiesta y nos invitaba y algunos íbamos íbamos sí íbamos ya después que por crecimos que crecimos más musicalmente quiero decir ya el último alguien hace una fiesta no a nadie invitaba de la banda a nadie no 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 yo quiero estar solo y esa de Villacorona a Jalisco sí de Villacorona de Villacorona y tú estás en Colima que son dos horas dos horas y media dos horas y media de camino exactamente yo creo que acá yo porque acá me cree acá yo yo nací en Jalisco acá para los de Pihuamo mi pueblo se llama El Guayabo municipio de Pihuamo Jalisco pero pero me cree que en Colima llegaste a los 40 días de nación me trajeron para acá pues soy de Tecomano o sea sí pero quiero mucho al pueblo quiero Tecomano y también Michoacán porque tengo un chingo de amigos michoacanos que son bien a toda madre sí y la verdad la verdad tengo muchísimos amigos michoacanos y mucha gente son buenas personas la verdad y aquí te tratan te tratan te tratan muy bien sí sí muy chingón oye hasta le entraste a la política ya ni chingas tú qué traes chinga te vienen a regañar bien gacho qué chingas tú oye y tú qué sabes qué sabes de política tú lo que tú sabes de de doctor y entonces por qué no haces la política con el peje no 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 nada con el peje no lo que pasa es que hay un camarada un licenciado buen amigo de aquí te comentan bien sí en una encuesta que andaban haciendo por ahí y alguien dice alguien comentó tu nombre en la encuesta que si te y nosotros hicimos descabellado vamos poniendo este y me pusieron ahí entre los entre los que en los que los contendientes del de pre sí del partido interno pues sí y me pusieron ahí pero no a mí eso no me gusta la verdad digo con todo respeto las personas que que están en la política a mí no me gusta eso yo yo prefiero prefiero que que la gente que me conoce o que me si voy a llegar a viejo que la gente diga si eso estoy lleno prefiero no sé si se apagó la se apagó güey vamos a espérame vamos a cortar ahí ahorita lo entremos en la policía por el de la policía Gracias.